La policía polaca desmantela una red de contrabando de armas y municiones. 12 personas han sido arrestadas en la operación policial en la que se incautaron de 340 armas y decenas de miles de municiones. La red compraba armas de fogueo en Eslovaquia para transformarlas en armas letales en Polonia y venderlas después en los Países Bajos. El grupo se dedicaba también al tráfico de drogas y a la falsificación de dinero.